y va del carajo la armaguerra, la armaguerra, se llama armaguerra y la otra es, le pasa que se me dio el nombre a esta bicha la KGM-40, esa misma, si me gusta, mi equipo enterado de todo, vale si, mira, punto verde, el patio trasero, todo el mundo justo, hay un carroñero, hay un carroñero, todo el mundo va por el carroñero, vamos si, si me hago famosa, ustedes se vienen conmigo se encuentran conmigo, los que llegan juntos para que vuelvan más rápido no hay nada, yo me transfero como caja de suministros locales, a acumularlas también, se ha hecho matar a todos coño, me quedé trancado Subfusil aquí Preparé una mina AT Ahí, tenemos uno en el lado Me parecen muy amigables Más cálida, más cálida, estás solo Olvídenlo, no importa Espérate, tienes otro aquí Tienes otro aquí Subfusiles en el área Contrato actualizado Obraí, obraí, obraí Abatido Arriba, arriba, arriba Muerto El detrás, del techo, del techo Todo el mundo para allá Aquí Soldado enemigo cerca Resurgiendo Arriba, arriba ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Voy a ir cayendo una por aquí Bien Mira, vamos a comprar los agua Marcando, vendedor Marcando, vendedor Hice contacto Ok Vamos, Luis Dame plata No, hay uno aquí Hay uno aquí Por allá, vengo al enemigo No parecen muy amigables Armamento aliado en camino Vengo Por allá Vengo Vamos a agarrarlo Está solo Hay dos Por este primero Lo veo, está por aquí El enemigo viene hacia aquí Castillo, muerto Vamos por el de arriba En tu caso, a la salida Por el de arriba Por el de arriba Por el de arriba A ver Está aquí ¿Lo vieron? Sí, está aquí Está aquí el destino Ah, exacto Coño, me caí ¿Dónde está, hueón? Márcano No lo veo Venga Me quedé sin Sin granada UAB Enemigo activo Viene cayendo uno Coche Como el tiro entrando en el área Armamento aliado en camino Hice contacto Bien Si me gusta, si me gusta, carajo Todo el mundo comunicado Con una segura localizada Ahí le están disparando Por acá Por acá Dentro es el enemigo Con miles en el área Paque aéreo, ataca aéreo Los mercenarios tienen un helicóptero Para descargar sus reservas de servicio Tal vez podamos en otros casos Ataque aéreo El objetivo ha marcado Va a cazarlo, va a cazarlo Va a cazarlo Recibí la solicitud Ataque de retijo activo Si, lo escucho Está por aquí creo Si, lo escucho Está por aquí creo Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Si, lo está Objetivos encontrados Vamos por el dique Chaleco Encontramos todas las cajas Mira, vámonos para la torre Mira, ya está uno Voy a atacar al tirador Si alguien quiera tomar eso Encontramos todas las cajas Ok. Bajo Casi abajo Deerreste Tu chaleco Vamos para la torre Por la torre Todo el mundo para la torre Marque de un punto de reú Códice una mascaraba Quiero marquenla Yo tengo tienda Ahorita la lanzo para que compremos Todo ¿Matamos a ese huevón o qué? No, 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 todo el mundo aquí adentro. Ya vamos a empezar a refugiarme. Bien. ¿Qué? Daniel mató a uno. Todo el mundo para arriba, para arriba. Hay uno aquí adentro. Sí, 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 lo veo, lo veo. Tocado, tocado. Ahí va una aturdidora. Coño, la va a pasar. Muerto. Balen a ese. Hostiles en el área. Venga, pendiente. UAB, enemigo activo. Ah, me agarró. Balen con todo, con todo. Con todo, con todo, con todo. Vamos, vamos, vamos. Eso es, no joda. Vámonos, carajo. Arriba, arriba, arriba. Todo el mundo en la torre. Vaya a subir pa' cubrirme. Todo el mundo en la torre, todo el mundo en la torre. Lanzó, lanzó tienda para que compren. Dale, va. Mira, por encima punto, puesta este. En marcha. Vamos, mexicano, que va a comprar acá. Compré en máscara de gas. Lo esencial. Coño, esta daina no joda. Ataque racimo. Aquí de auto-reanimación. Caja de bala. Pa' comprar una vez. Déjense algo de platica. No lo gasten todo. De la madre. A cazarlos. Ok, señores. Muy bien. Me gusta. Eh, verga. Proximación. Será montano en estos techos. Marqué el destino. Vamos, montano. Vale. Allá hay gente. Veo al enemigo. Ataque de racimo aliado llegando. Tenemos que ir siempre juntos. Cuidado a tus seis. El resurgimiento ya no será posible. Si le cierro el área. Cuando venga el gas, brincamos a punto verde. No parecen muy amigables. No parecen muy amigables. Ok, señores. Puerto verde. Está llego. Estos en el seizo. Washed for enemies. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Contacto. Cuidado por el cielo. Arigas, vengan a celular, un pedazo de arma, joder. ¡Enemigo entrando en el área! Estamos entrando. ¡Tuy! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Todo el mundo junto, todo el mundo junto. ¡Pendiente aquí! ¡Pendiente aquí! ¡Votiles en el área! ¡Estoy tras el enemigo! ¿Viste algo, Pascual? Sí, son las de gente. ¡Pendiente! Por aquí va a salir este. Punto parado, punto parado. Nueva zona segura localizada. Ok, próxima acción a tomar. ¡Fuck! Tenemos que buscar el punto alto. Vamos a movernos. Punto verde. ¿Dónde caímos? Vamos, todo el mundo. Eso, 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 eso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Por el borde, por el borde. Me viene con lo que nos sale por aquí. Eso es. Hasta llega de gente. Me sigue, me sigue, me sigue. ¡Aaah! Me ponemos la madre. Me sigue. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre los cargó! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Primero! ¡Primero! ¡No! ¡Uno menos! Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde está Pascual, coñe? Pascual está muerto ¡Estoy liquidado! ¡Mutiles en el área! Se lo va a comer el gas Se lo va a comer el gas Uno que proteja la espalda ¡Cuidado, carrito! ¡Ah! ¡Puta! 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 Bien ¡Más gente aquí! La espalda, la espalda, cuidado Bien, 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 bien ¡No jodas! ¡Están imbatibles, carajo! ¡Ganen esa mierda! ¡Ahí hay uno! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Luis! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Luis, escóndete! ¡Luis, escóndete! ¡Luis, escóndete! ¡Luis, escóndete! ¡No luches! ¡Quédate hasta el final! ¡Terminemos esto de una vez por todas! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado arriba! ¡Te llegó uno arriba! ¡No, no, no! ¡No le tires! ¡Aaah! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Increíble! ¡Perdimos esa única! ¡Pero volveremos más fuerte a la próxima! ¡Perdimos esa única!